Te enseñaré a volar, pero no volarás mi vuelo. Te enseñaré a soñar, pero jamás no soñarás mi sueño. Te enseñaré a vivir, pero no vivirás nunca mi vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño y en cada vida perdurará siempre la huella del camino enseñado. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este subespacio con un servidor, Juan Santana Yemayá. Mis niños, mis niñas, espero que estén abrigaditos porque el tiempo ya ha cambiado. Ahora, hoy, no vayas presumiendo por ahí. Hoy, precisamente, esto como mensaje a todas y cuantas aquellas personas que a lo largo de mi vida han sido instructores, maestros, monitores, profesores, guías. A todas y cuantas aquellas personas me han servido, me han ofrecido sus conocimientos, sus estudios y donde me han dado la oportunidad de estar cerca, de conocer, de estudiar, de hacerme entender y sobre todo de que hoy en día yo también les sirva como mensaje a todas y cuantas aquellas personas me han ido conociendo y hemos ido aportando granito a granito, reconstruyendo ladrillo a ladrillo esas vuestras vidas que en muchísimos casos habéis llegado a mi consulta casi destrozadas o en ruinas. Cuando hablamos de vidas, cada ser, cada persona, ya he dicho que somos individuos completamente distintos. Somos personas que tenemos nuestros propios sueños. Podemos tropezarnos con alguien que persigue un mismo sueño u un mismo objetivo, pero seguramente será distinto, a pesar de que el objetivo sea el mismo. A todos y cuantos aquellos yo he ayudado nuevamente a extender sus alas en plena libertad, sin miedos, sin sugestiones. Entonces, a todas y cuantas aquellas personas les he dado, he entregado para que podáis caminar vuestros caminos para todos y cuantos aquellos hemos ido elaborando el día a día sin olvidarnos del pasado, pero mejorando cada instante de nuestro presente. Para todos ustedes que habéis conseguido, ante las adversidades, sonreír. A todos y cuantos aquellos habéis conseguido, por medio de mis herramientas o mis guías, volver nuevamente a sentidos en paz y con felicidad. La felicidad, llegado a este término, hay que buscarla siempre. No viene por sí mismo. Pero si nosotros nos encontramos en estados libres, en estados donde nuestra conciencia, donde nuestra alma está en paz, la felicidad ya surge desde el momento cero en nuestros interiores. No se trata de estar siempre en modo zen. Porque a muchos ha habido que fortalecerles, ha habido que enseñarles a aprender a decir no. Bueno, tengo la gran suerte de decir, y con orgullo, que todas y cuantas aquellas personas, a lo largo de este año, que hablamos en este presente, hoy todavía, en este 2017, han acudido ahí, a mi consulta, en privado, habéis sido personas de bien. Personas que, a pesar de todo el daño que se os ha ocasionado, extinguís la ira, el rencor y la venganza. Me fascina cuando llegáis, porque alguien os ha hablado de mí, porque alguien os dijo que me vieseis en televisión y habéis estado durante 15, 20 días, a lo mejor siguiendo a este, vuestro programa, y llegáis con la positividad de que sí vais a encontrar respuestas y soluciones ante vuestras dudas, ante vuestras inquietudes. Ya he dicho en más de una ocasión que yo, evidentemente, no soy ni un ilusionista, ni soy un mago, y menos una hada madrina, donde tenga una varita mágica, donde pudiera cambiar las cosas de blanco a negro y de negro a blanco. Pero sí, a lo mejor, aquellas cualidades, esas ansias de hacerle frente a todo y cuanto a aquello, también, a lo largo de mi camino, me ha surgido, me sirve de una gran experiencia para estar en vuestro nivel. A todos y cuantas aquellas personas que habéis empezado a volar, que habéis empezado a caminar, que habéis empezado a sonreír, que habéis empezado a ver la vida con otros matices, a todos ustedes que habéis empezado a no tener temor, sino valentía, a todos los que habéis sido pesimistas, y hoy sois optimistas, aquellos que habéis abandonado la negatividad y entráis en el positivo, en ser positivo, les dedico este programa y todo este año que ha transcurrido. Ha sido un año muy excesivamente duro. Ha sido un año excesivamente cruel para muchísimas personas. Pero mi satisfacción, mi enriquecimiento, es ver vuestras caras cuando regresáis con el tiempo. Donde veo que no hay dinero, no hay piedra preciosa en el mundo que pueda recompensarme más que verles a ustedes bien y felices. Esa es mi verdadera recompensa y mi verdadera satisfacción. Vamos tocando fondo de este año donde debemos tener una proyección en la entrada de este venidero 2018. tenemos que empezar desde ahora inclusive aquellas personas que siguen este programa y que dicen que les sirven de terapia cuando doy este tipo de mensaje o este tipo de preámbulos. que si algo de todo de cuanto aquello yo pueda manifestarles aquí y pueda decirles desde lo más adentro de mi corazón lo pueden llevar o lo puedan llevar la práctica no lo duden ni un instante. Las puertas de Yemayá siempre van a estar abiertas a pesar de que hayan habido personas porque en la viña del Señor de todo hay que quisiesen han querido y quisiesen que se cerrasen han querido callar mi voz han querido que no llegue a esta televisión han querido que no me levantase por las mañanas de la cama han querido que realmente no siguiera haciendo lo que realmente y de verdad hago que es simplemente estar con aquel que me necesita con aquel que puedo ayudar con aquel que de verdad quiere y tiene interés de seguir en esta vida hacia adelante a mis amigas que han estado de belingo por ahí para Sevilla decirles que muchísimas gracias por este obsequio no me lo esperaba además muy bonita además del mensaje que tiene en inglés el mensaje es muy bonito también decirles que las quiero enormemente que me imagino el desastre que habéis hecho ambas allá en Sevilla desde aquí enviarles un beso muy fuerte a todas y cuantas aquellas personas vuelvo y repito que en estas fechas no voy a poder devolverles las llamadas porque estoy cerrando el año tengo asuntos muy importantes que quiero terminar de culminar este año decirles que desde aquí decirles que las quiero que gracias por vuestro apoyo gracias por haber estado siempre ahí por haber estado pendiente a todos y cuantos aquellos municipios he acudido a lo largo también de este año a todas y cuantas aquellas islas también he visitado y he estado realizando esta mi labor hacia ustedes a todos y cuantos aquellos puntos inclusive de la esfera terráquea me ven también por vía internet decirles que muchísimas 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 felicidades les deseo que este estas pascuas sean unas navidades al menos en tranquilidad y paz desde aquí también quiero felicitar al equipo de trabajo a todos mis compañeros de esta televisión y en especial a la gran labor que realiza noche tras noche para que yo pueda estar en vuestros hogares a nuestro jefe de redacción a Kevin compañero vamos inmejorable a todas y cuantas aquellas personas también han querido que yo no estuviese gracias habéis sido el manantial que me ha dado la energía para demostrarme a mí mismo no a ustedes a mí mismo que aún era más fuerte de lo que había pensado a todas y cuantas aquellas personas que han tomado la casa como de paso que sepan también que les doy la gracia y espero que alguna huella de lo que haya sucedido entre nosotros en privado lo recuerden y me mantengan en sus pensamientos siempre para bien seguro que sí se me queda algo en el tintero ah vale dos cositas sabemos que estamos con la recogida de juguetes para una ONG que siempre nosotros todos los años por medio de nuestra plataforma que se llama nuestros niños seguimos recogiendo juguetes para esos niños que queremos que el día de los santos reyes pues como los de todo hijo de Dios todo hijo de cristiano todo hijo de testigo de Jehová todo hijo de musulmán todo hijo bueno de los que quedan los santos reyes también tengan esa ilusión también estamos recogiendo alimentos que no sean perecederos ¿de acuerdo? no vayan a tener yogures ni cosas de ese tipo sino legumbres latas pues no sé ese tipo de productos que no sean perecederos porque también tenemos que ayudar a muchísimas personas que ya no hablamos ni tan siquiera de sino de lo básico inclusive de un paquete de lenteja o de un paquete de arroz desafortunadamente así están las circunstancias muchos tienen tanto 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 y otros tienen tan poco tan poco que necesitan necesitan de los que estamos picando ahí en la mitad que estamos en el medio o casi ni tan siquiera en el medio pero que podemos colaborar con ellos aquí las personas que deseen pedir consulta conmigo decirles que se tiene que dirigir a este número a 928 965 854 928 965 854 y vamos a comenzar esta noche con la ronda de llamadas buenas noches redacción bienvenido a esta tu casa y a este tu programa mira serías tan amable por favor ok hola buenas noches buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable por favor el 1 el 1 del 9 de 1961 el 1 del 9 de 1961 en que podría ayudarte estimado amigo yo quisiera que me buenas noches Juan Juan acerca sí Don Juan vamos a pedirle Don Juan pero por qué a mi abuelo en paz de cáncer le decían a él le gustaba que le dijeran Juanito a mi no y cuando le decía Don Juan Don Leche porque él decía que cuando le decía Don Juan este viene a pedir arco o sea gente de la de antes que era muy sabia sin ni tan siquiera saber leer y escribir pero bueno querido amigo ¿en qué puedo ayudarte? quería saber de un problema que tengo un juicio ahí sí y a ver que me tiene que que pagar y quería saber algo referente a eso de acuerdo por supuesto de acuerdo ¿se fue la luz anoche también en tu casa? no gracias a Dios no yo lo que pienso lo que yo pensé anoche en el momento uno en el que yo me siento en el plató hace se fue la luz aquí en el municipio de Terde y en muchísimos municipios más lo que yo pienso es anoche a muchas de las casas que se le fueron las luces me gustaría verles buscando velas porque nosotros antiguamente teníamos velas en nuestras casas de esas de la blanca de toda la vida que le prende fuego porque yo sinceramente anoche cuando después estaba en casa digo si ahora se me marcha la luz yo no tengo velas y yo me acuerdo que siempre en mi casa había un paquetito de velas y una caja de fósforos porque nosotros decimos cerillas y tampoco decimos fósforos decimos fósfaros compraste una cajería de fósforos y yo dije que ahí se me marcha la luz yo no tengo que ni una linterna del chino o sea y te puedo jurar que a la fe yo doy tenía intenciones de comprar velas precisamente porque eso puede antiguamente parece que pasaba con más frecuencia ahora parece ser que no pero subele pasar vamos a ver ¿qué deseas que se haga? ¿la izquierda o la derecha? la derecha tuya la derecha bien bueno hemos luchado hemos llevado a cabo algo que evidentemente hablamos de una injusticia que ha sucedido contigo al respecto donde evidentemente no teníamos que haber llegado ni tan siquiera a los extremos que hemos llegado pero como sabemos que ya hay personas que hay que llevarlos ante la justicia etcétera etcétera yo debo darte una buena noticia la carta de la rueda de la fortuna empiezo bien la noche es que me encantan este tipo de denunciaciones la carta de la rueda de la fortuna con la carta de la justicia nos dice que indiscutiblemente lo que es del César es del César y lo que es de Dios es de Dios querido amigo yo no solo te digo que vayas a ganar este pleito y que vayas a recibir el dinero además te voy a decir algo más hay otra cosa que tú tienes proyectada para dentro del 2018 o inclusive cuando tú recibas este dinero o no ahora mismo no vale hay algo que inclusive a nivel económico ya no hablamos de pleitos no hablamos de este tipo de situación sino que a nivel económico o va a haber un cambio en tu economía o algo que va a ser bastante relevante dentro de tu economía dentro del 2018 yo no te hablo porque evidentemente ojalá fueses tú uno de aquellos que también fueras premiado con el tema ahora de la lotería y toda esta historia ¿de acuerdo? pero no te digo directamente que sea de juego del azar sino como que el 2018 viene un año cargado de buenas energías de buenas emociones y como que va a entrar otro dinero o sea como que vas a percibir no sé si a lo mejor es un cambio de trabajo o si es un cambio de algo va a suceder donde vas a tener mejor calidad y garantía económica ¿de acuerdo? eres pensionista ¿eres pensionista? pues mire pues entonces pero pensionista pensionista completo pues de algún lado por enfermedad pues de algún lado entra un dinero si no es de la parte laboral porque eres pensionista evidentemente no sé si es que va a ser una subida no sé algo está fluyendo ahí en tu alrededor y es referente a la economía o sea no estamos hablando sino de lo que es la economía el dinero bueno ojalá que fuese así también y que inclusive si fuera un pellizco de la lotería pues muchísimo mejor ¿verdad? un par de agujeros taparía un par de agujeros yo me toca la lotería muchachos y no tapo agujeros ninguno si hasta ahora no he estado esperando para cobrar se me van a quedar toda la puñetera vida mira no haberme prestado las perras si me las prestaron porque las tenía amigo felices Pascua feliz año nuevo y como siempre suelo yo decir con fuerza sin sugestiones sin miedos y con mucha templanza y sanación dentro también del campo de tu enfermedad ¿ok querido amigo? ok un abrazo mi fuerte felicidades gracias si es verdad que casi siempre cuando tú le preguntas a alguien si tú voy si tú te ganaras la lotería que dices eso pagaría pero empiezan así pagaría los senos o contra porque me pagaría las tarjetas de tal porque me dieron el crédito que tengo personal pagaría tal la funeraria la contribución que llevo tres años de una contribución y te faltan dedos vamos a ver si te toca la lotería si te toca la lotería céntrate siéntate y piensa que vas a hacer aparte de pagar porque nosotros cuando soñamos o tenemos esa ilusión mantenemos esa ilusión de un día de ganar un pellizco usualmente fíjate o fíjese que casi nunca la gente suele decir pues yo me compraría un barco yo me compraría un yate yo me compraría un pedazo de yale o sea casi todos nosotros la tendencia que tenemos es decir taparía todos los agujeros que yo tengo por ahí vale soñar tampoco está de más seguimos Kevin hola buenas noches hola muy buenas noches fecha de nacimiento por favor estoy súper nerviosa pero nueve del ocho setenta y dos nueve del ocho de mil novecientos setenta y dos hay algo en los herbolarios que se llama valeriana si estás nerviosa vale no tienes por qué estar nerviosa porque voy a atender tu llamada te lo agradezco muchísimo cogí tu gloquillo ya desde el principio y no te preocupes porque sigo siendo la misma persona que he sido siempre y en el mismo lugar donde he estado si es cierto de que ya he dicho en otros programas que este año inclusive a muchísimos muchísimas personas no voy a poderle devolver la llamada porque ha sido un año muy también enredado y complicado ¿de acuerdo? donde he tenido no exceso de trabajo porque nunca se debe decir exceso de trabajo a Dios gracias sino que he tenido que dedicar muchísimo tiempo bueno empezando la casa por el tejado la niña ¿cómo está? bien la niña está muy bien la he puesto en una agencia y ha tomado unos caminos que vamos a ver cómo sigue perfecto sigue en el mundo que ella quiere sabemos que ese será su mundo no solo su ojalá ojalá porque ese es su sueño verás que sí que se cumplirá ese sueño ¿y en ti en qué puedo llevarte esta noche? me gustaría que me echaras una tirada en general de qué pasará en el 2018 porque este fin de semana va a ser un fin de semana digamos puede ser muy especial entonces me gustaría que me dijeras qué va a pasar porque hay muchas cosas hay muchas preguntas que tengo pero vale pero me dicen déjame una tía a ver ¿ya no estás nerviosa? sigo estando un poco pero ¿por qué muchacha? quítate las manos de la boca no te estés comiendo la suya ¿ah que las tenías en la boca? no me está fallando mi cualidad de poderme transportar a veces sí un poquito a ver si te las pones las manos en la boca a veces sí me las pongo mucho mira a ver céntrate porque tú a mí no me vas a chiflar ¿qué coño tiene que ver ahora? el fin de semana que viene con una tía general del 2018 ¿qué quiere? ¿sabes lo que va a pasar el 2018? cállate que estoy hablando yo espérate un momento chay esta juventud ¿qué tiene que ver este fin de semana? ¿lo que pueda suceder este fin de semana es relevante para lo que puede venir dentro del 2018? sí ¿hay una reunión familiar o qué? no yo de reuniones familiares sabes que no quiero saber nada Juan eres más chunga mi niña eres más chunga pues sí sobre todo sobre todo con que tú sabes pues yo no sé nada yo lo único que sí sé sí esa buena amiga de Yemayá lo tengo muy chungo ¿sabes? que yo lo único que sí sé es que no sé nada ya cada uno no sé si escuchaste mi preámbulo antes yo creo que cada uno no lo acabo de encender tienes que pues mal hecho porque tienes que haber estado desde el principio el deber me llama ¿qué coño estarías viendo tú en la televisión? no estaba viendo la tele estaba cenando ¿ah? ¿estabas cenando? también me gusta eso de cenar y no ver la tele me encanta sí, 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 sí es como debería de ser yo decirte que yo he dicho en otros programas también inclusive que han habido personas que han estado allí de paso y que yo espero que en algún momento haya habido una huella haya dejado una huella en su camino y bueno hay personas que ahí se acercan y que tú sabes que yo tengo un carácter muy sensible yo no me pongo de mal humor casi nunca pero le corto el rollo rápido a la gente entonces yo pienso que la gente no hace falta decirle vete yo creo que ellos mismos se dan cuenta que están de más en el camino entonces yo ante eso que tú me hacías que yo digo que no sé nada y no voy a seguir sabiendo nada yo creo que esa persona mismo se dio cuenta de que yo realmente la había catado desde el principio ¿sabes? entonces yo pienso que a diferencia de de ti que puedo presumir de comerte ¿se entienden? de comerte la boca muchacha de porque sí porque ahora los pibillos y los pibillos dicen te llenaría todo el cuerpito de besito ahora es te cogería y te comería todo muy ya ya te has puesto nervioso porque yo fíjate ¿quién yo? no, no en absoluto yo bajo ningún concepto nunca me pongo nervioso y menos con una mujer no lo que no esperaba era tu llamada me alegro enormemente que me hayas llamado he estado por llamarte hace tiempo pero siempre tengo el mismo miedo entonces pues no pues no debes de tenerlo yo solamente debo decirte desde aquí que tú eres otro ser completamente distinto yo creo que en la medida solo te voy a hacer un comentario y es por encima porque no quiero quitarte tiempo recuerdo que te vi en un centro comercial una vez que llevaba a mi hija ese mismo día mi hija se me se me desmayó de alguna manera me acordé muchísimo de ti porque estábamos a dos pasos por circunstancias de la vida pero no me atreví ni siquiera a coger un teléfono ni a Yemayá a Yemayá sí lo he cogido dos veces no sé si te han dejado los recados sí, sí, sí y es por eso mi miedo mi miedo no mi temor para nada yo acabo de decir ahora que es que no he podido devolver ni las llamadas de corazón te lo digo y vamos a ver la niña se desmayó a ti o estaba por ahí cerca sí mi hija se me quedó por circunstancias de la vida en las escaleras de la entrada de ese centro comercial y tú estabas prácticamente a dos pasos pero estaba entre aquí y allí no tenía manera de llamarme me hubiera silviado muy allá me pegó un esperrío me pegás un esperrío y ya está pero por circunstancias de la vida que por eso llamé a Yemayá dos veces para que me ayudaras porque eran unas circunstancias muy difíciles pero bueno de alguna manera yo sé que de esto ahora mismo sí que te digo que sé que me han dicho que había llamado pero en ningún momento este mensaje que tú me has dado aquí en este directo jamás nunca me lo han dado yo de por ello tengo la fea costumbre también de revisar los mensajes y tampoco referente a la niña digital es que me parecía mentira que con el mensaje que te quise transmitir que te quise que le dije incluso me dejaras en 33 digamos me extraño muchísimo de ti pero simplemente me callé pero creo que si tú en algún momento me llamaste a Yemayá y dejaste ese mensaje ese mensaje lo que tú me estás diciendo a mí aquí en este directo yo te puedo jurar no porque yo no juro he sido un hombre de no juramento pero yo sí te puedo decir que yo referente a la niña no escuché nunca nada no, no fue referente a eso referente a la niña no fue no fue referente a las circunstancias tan difíciles que tenía se lo expliqué una vez a la chica creo que fueron dos veces pero bueno tus llamadas no se pudieron devolver entonces sabes que soy una madre que por encima de todo salgo de donde no tengo fuerzas tú lo has dicho y bueno voy luchando poco a poco la persona que te dije que llegó a Yemayá me ha complicado muchísimo más la vida pero continuo eso es todo a ella le va súper genial pero yo continuo me parece perfecto yo lo que sí me he de extrañar porque evidentemente a muchas personas que nos estén escuchando me han pensado no esta tía le está reprochando a Juan que no le devolvió las llamadas no jamás además yo debo decirte que si no te la devolví tampoco fue porque no me dio la gana y porque vi que no eran urgentes eso lo sabía desde que sabías que era yo no me la devolví o sea es que vamos a ver pequeña o sea es que vamos a ver aquí yo lo acabo de decir al principio yo les enseño yo les muestro yo te abro tus alas para que hueles pero que vamos a ver que cada vez que se te atraviesa un peo no me estés llamando porque al final me vas a terminar calentando entonces lo vamos a dejar así entonces claro es verdad que la chica me dice mira que llamo y yo digo ella se levanta sola no porque si yo cojo el teléfono y te llamo y te digo oye venga pa 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 y te como la cabeza y soy yo el que te transporto el que te doy estoy haciendo no un decaste porque evidentemente yo creo que hacia ti inclusive hacia muchísimas personas también mi afectividad inclusive ha sido de forma altruista en muchísimas ocasiones entonces lo que quiero decirte es que tú tenías que salir ya o sea no seguir con mi guía porque tenías tú que evidentemente salir hacia el exterior como has hecho te entiendo porque lo has hecho lo que pasa con Juan y esto ya lo digo ya a nivel genérico lo que pasa con Juan es que por ejemplo tu caso que no eres la única de acuerdo que no eres la única hay muchísimas personas que lo que hacen es esto que cada vez que tienen un problema este es Juan cada vez que hay un problema pan de acuerdo para mí no Juan siempre ha estado para los problemas siempre Juan ha estado ahí pero bueno circunstancias de la vida llega un momento determinado donde yo tengo que dejarles a ustedes y no que tengan esa dependencia porque yo puedo estar hoy pero mañana no se sabe y cada uno tenemos que hacer nuestro vuelo cada uno tenemos que hacer nuestra vida no quiero que piense nadie que yo busco a Juan solamente porque por momentos malos yo no no ha sido así yo ese tema prefiero más por temas ah no y porque me has buscado por temas sexuales o alguna cosa porque yo no me he enterado entonces tampoco o sea vamos a ver cada vez que me has buscado siempre tiene un montón de problemas eres más mentirosa pero que además cuidado cuidado que además es que además momentos momentos bonitos hemos vivido también de acuerdo y ahí lo dejo entre paréntesis o entre comillas ok entonces esos momentos en la intimidad esos momentos que hemos compartido en esos momentos en que hemos conseguido estar y compenetrar conjuntamente en muchísimas cosas está claro que no han sido solamente momentos malos lo que está claro es que evidentemente han recurrido como en tu caso recurren evidentemente cuando hay situaciones que pueden ser un poco escabrosas y yo sé de lo que estoy hablando de tu tema porque sé que inclusive cuando se tiene el propio enemigo y muy cercano puede estar claro de que evidentemente surgen ese tipo de Riffy Rafe bueno este fin de semana va a suceder algo muy importante en tu vida y es de lo que puede depender el resto de lo que queda de año y el año que viene es cierto en tu vida ha aparecido una persona sí y no es de esta orilla no es de la península sí fallo lo que pasa que no es que tenga duda es que tengo miedos a ver fallo fallo digo que si te estoy fallando no para nada vale ¿cuánto tiempo hace que tú no hablas conmigo? uff muchísimo como puedo saber yo que prácticamente por lo que me vas a preguntar es por el futuro con esa persona que has conocido y además podría decirte que es dedo barrio más abajo donde tú vives pero no te digo que además es fuera de la isla y que además es del resto de la península porque entre todo este cachondeo ha habido una conexión se llama conexión ¿de acuerdo? recuerda que tú has pasado por estas manos y que te ha empujado evidentemente a llegar hasta este momento en el que estás hablando conmigo y que si en algún momento determinado no te he devolvido yo has devolvido patada al diccionario si no te he devuelto la llamada ante esas peticiones tuyas es porque creí que era necesario que estuvieras sola con las herramientas que yo te había ido mostrando a lo largo del camino y te refortalecías lo suficiente me las he aplicado mucho me cuesta pero me las he aplicado mucho suficiente eso es lo que quería escuchar yo a ti en ningún momento te he abandonado en mis oraciones has estado en mis pensamientos también pero hay un momento que en mi estado físico ¿de acuerdo? mi fortaleza la que yo te haya podido transportar te la transporté a ti y es para ti para siempre entonces no suele pasar vuelvo y te repito que suele pasar que se agarran ahí conmigo como si y yo tengo que tengo que hacer que ustedes se desprendan porque ya hay momentos en que nuestros caminos se tienen que separar ustedes ya tienen las herramientas y tienen las cosas suficientes para que podáis avanzar en el camino ¿de acuerdo? bien mira otra curiosidad ¿qué pasa? ¿que el pinpollo viene para acá este fin de semana o qué? sí ¿para qué coño te he hecho las cartas? porque quiero saber cómo me va a ir que no sé qué va a pasar no sé ¿qué dice que se va a la izquierda o a la derecha? derecha me curioso me curioso mucho el 2018 a ver si de una vez ya cambia sí salimos de unos estados evidentemente que ya creo que hemos hablado largo y extendido en este directo donde se presenta la carta del diablo este es el pasado ¿vale querida niñita? este es el pasado el presente viene colmado de templanza con luz con mucha luz la carta de la emperatriz acompañada de la carta del amor nos dice por fin parece ser que comienza una nueva andadura donde aquellos quizás pocos hombres como un 200 por ahí que han pasado en tu vida ya no no van a ser simplemente aves de paso en tu vida este señor viene con intenciones muy muy correctas estamos hablando de alguien inclusive que es mayor que tú hablamos de sabiduría hablamos de entendimiento y una persona que también trae una trayectoria tormentosa ¿de acuerdo? ha sabido abandonar sus cosas hacia atrás y quiere hacer justicia con su vida hay una conexión ya hablamos de amor hablamos de pasión y donde el 2018 se abre la carta de la rueda de la fortuna la carta de la magia la carta pero a ver ¿este tío te pidió matrimonio o no? está en ello casi casi agüita muchacha este tío viene a por todas pero es que tú también estás a por todas querida amiga ha llegado tu momento de felicidad con un compañero de viaje la carta de la fuerza este fin de semana ¿tú crees que sea el momento de pararme? ¿que te quede? o sea de quedarme ahí ¿tú crees que sea mi momento? ¿de quedarte? o sea te voy a decir una cosa debo creer en todo esto no sé no sé cómo explicarte ¿en qué debes creer? a ver en todo lo que me está pasando en no sé ¿entiendes por qué tengo que dejarle solo? porque cuando después de la tempestad viene la calma y empezamos a ver que nuestros caminos se abren que empiezan los temores yo todo esto no puede ser tan bonito todo eso no puede ser tan positivo para mí eso es lo que le digo cada día tan bueno no pues querida amiga sabes lo que te digo que si este fin de semana te aburres de él le das mi número de teléfono que yo me quedo con él si no lo quieres para ti ¿no crees que es buena persona? no, no, no es un sinvergüenza de tres pares narices es un mataperro te puedo decir mira Juan una curiosidad es mejor persona que yo una curiosidad el 2018 con la niña los caminos de la niña económicamente ¿cómo lo ves? porque el juicio que tenía se quedó atrás de nuevo vale yo veo que aquí se revuelven cosas otra vez nuevamente o sea a nivel positivo el juicio se aplazó porque el médico que me operó no se presentó entonces lo que pensaba iba a ser una super navidad ni yo me hubiera presentado está claro intentaría prolongarlo hablamos de una negligencia médica o sea que al tío le va a costar le puede costar bastante caro este asunto ¿y tú crees que la lucha que tengo ahora que tú sabes cuál es lo de la pierna esté llegando a su final porque todavía se va sí sí de todas formas desde aquí yo voy a decirte algo solamente quiero que empieces a utilizar todas y cuantas aquellas herramientas si tú dices que las has utilizado y te han valido que las sigas utilizando sobre todo de forma positiva porque ahora tus inquietudes en el estado en el que tú estás que es la tranquilidad ¿verdad? en que hay un momento de sosiego donde ha aparecido esa persona que creías que no venía a aparecer nunca no sabes ni lo feliz que puedo estar en este momento ¿de acuerdo? sobre todo me siento orgulloso inclusive de algo de no haberte respondido a la llamada porque con eso has aprendido evidentemente que si no tengo esto pero me dejó aquello aquello es lo que tengo que agarrarme aquello es lo que yo tengo que llevar a la práctica eso es lo que yo tengo que ver yo tengo que alejarme de las personas que son tóxicas se llamen como se llame y sean quienes sean creo que eso ha quedado más que claro y latente en el tiempo ¿cómo la ves Juan? ¿el camino que está ahora porque tampoco no es que esté avanzando mucho porque sabes lo que pasa hay mucha competencia y yo creo que eso ya lo hablamos en su momento ¿de acuerdo? entonces yo creo que ir haciéndose hueco poquito a poco se lo va a ir seguir haciendo eso indiscutiblemente ¿de acuerdo? ¿la ves que le va a ir en el 2018 en el centro? yo veo cosas yo veo inclusive trabajos veo trabajo ojalá que fuese así querida amiga desde aquí lo único que puedo desearte y decirte es pedirte es que no me llames para gilipolladas gilipolladas que ya tú puedes resolver sola ¿cierto? bueno sí lo intento que si es una cosa delicada evidentemente no independientemente si es una cosa delicada en la que tú creas que sí he intentado pasar por Gemayá también pero las circunstancias tampoco me han dejado bueno tranquilidad ya no te preocupes que el tiempo pondrá todo en su sitio como lo está poniendo yo sé que ha sido también tu cuestión de tu salud y todas esas cosas despreocúpate solamente decirte que de aquí decirte de que todo esfuerzo merece su recompensa yo creo que está llegando el momento en que te creas que aquello que nosotros comenzamos un día hoy por hoy ya se está cumpliendo y lo estás consiguiendo por lo tanto yo creo que después de todo lo que ha pasado sí que es verdad que la recompensa la tengo bien merecida por eso te digo yo y hay cosas que siempre me hubiera gustado contarte o incluso todavía no estaría a tropezar contigo y contarte porque ni te lo creerías lo que he tenido que pasar pero no pero me puedo hacer una idea de acuerdo yo creo que en las circunstancias que yo he tenido que llegar no creo que te hagas la idea no lo sé tú sabrás más que eso más que yo sabes pero yo por esa circunstancia tenías que pasar sobre todo ¿sabes para qué? para darte cuenta de verdad quitándome mi fuera ¿de acuerdo? para darte cuenta realmente de que si en algún momento yo tuve razón de que habían personas a tu alrededor de que de verdad eran tóxicas y que además se alegraban de tus males entonces por lo tanto ahora sabes con quién cuentas y con quién vas a contar para el resto de tu tía desde aquí solamente decirte que me toca vivir me toca vivir y demostrarle a mi hija que estoy ahí y que primero demostrártelo a ti mismo porque a tu hija le has demostrado ya que eres toda una madrasa y toda una leona ¿de acuerdo? y solida lo que necesito es creerme esto que me está pasando y bueno pues si no te lo crees tienes que me lo creo Juan pero pues sí no tenía duda tenía un poco de miedo entonces quería que tú me lo aclararas pues si te lo he aclarado y sigues confiando yo creo que sigues confiando no has confiado siempre en mi a pesar de que sea un capullín y a veces los sueltes hay dentro de la selva para que se defiendan solo ante las fierras que hay porque hay que hacerlo también yo solamente desde aquí decirte que bienvenida siempre felices fiestas y feliz venidero año 2018 y que tu recompensa ya está ahí en tu camino gracias por haber confiado siempre en mi Juan muchísimas gracias sobre todo por atenderme la llamada pensé un muy feliz año y bueno espero poder hablar un día contigo más cuando tú lo desees ahí estoy en yemayá ok querida amiga muchísimas gracias y mil gracias por todo para nada en absoluto a ti hacia adelante un beso buenas noches esto que que han este que hemos interactuado dos personas esto que yo acabo de decir es cierto han habido personas que yo tengo que hacer que se desprendan de mí porque yo no soy una tabla de salvación yo soy simplemente una guía y tenemos que sabernos desenvolver que bien viene esta llamada precisamente con el preámbulo que yo hice al principio cada uno tiene que volar cada uno yo espero haber dejado una huella en el caso de esta amiga evidentemente creo que algo más que una huella dejado donde sin ni tan siquiera yo tener que estar a su lado para aportarle para apoyarla ha sabido coger esas herramientas que le he entregado para salir hacia adelante y llegar y conseguir aquellos objetivos que juntos un día comenzamos para que llegasen hola buenas noches hola 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 buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable 28 de diciembre de 1975 28 de diciembre de 1975 naa si naa del 75 si naa el 28 si claro yo nací el día antes ah mira bonito día también nací el día antes cinco años atrás pero bueno bueno cinco años atrás pero nací un día antes mira santos inocentes si bonita broma le gastaste a tu madre muchacha mira bueno más bien se lo gastaron ellos a mi familia me fui la perjudicada en todo esto ¿sabes? si ¿en qué podría ayudarte cariño? pues mira me gustaría saber un poco como me puede ir en el amor o si ves algo por ahí que se acerca Dios yo pensaba preguntarme algo más fácil como si te venías a ganar la lotería y te venías y yo que coño sé eso un poquito de suerte el amor es complicado 28 del 12 de 1975 eres de esta isla yo sí bueno creo que sí en Gran Canaria ¿cómo que crees que sí? ¿tú no sabes dónde naciste? sí en Gran Canaria ah vale de acuerdo porque tienes un acento meloso ¿eres de la zona del sur? no 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 de la capital ¿de la capital? pues tienes un acento meloso y te confundí inclusive con un acento conejero es un acento melosillo así ¿sabes? y ese acento también me lo he tropezado en muchísimos en muchísimos pueblos de los municipios del sur ¿sabes? un acento meloso bien ¿qué quieres preguntar referente al amor? que si va a aparecer alguien eh a ver estoy conociendo a alguien lo que pasa es que empezó todo con una amistad y después han surgido cosas pero no sé no tengo ¿ha surgido cosas? han surgido han surgido cosas sí han surgido cosas bien vosotros serais amigos o conocisteis empezasteis como una amistad y de repente os dais cuenta que sentís una atracción el uno por el otro pensáis en daros una oportunidad más allá que como amigos pero hay algo en ti que te está fallando con esta relación más o menos porque es una amistad que sí se nota que hay algo en el ambiente y a veces esa persona da el paso pero da tres para atrás y otra vez volvemos a empezar entonces estamos así todo el rato por eso tengo la fea costumbre de no acostarme ni con las mujeres de mis amigos en serio en serio a no ser que mis amigos me lo pidan ni tampoco mantener rollo con mis amigas porque después es un rollo no a mí nunca me había pasado esto no sé ni cómo mira te voy a decir una cosa el mejor amor que puede surgir es entre el medio o sea el mejor amor que puede surgir entre dos personas sean de los sexos que sean es después de una bella amistad porque si nosotros después de una amistad nos damos cuenta de que con el paso del tiempo y sobre todo si hubo una amistad prolongada un año dos años ¿sabes lo que te quiero decir? o sea una amistad de estas consolidada si con el tiempo nos damos cuenta de que al final resulta que surge esa química ese amor debería de ser un amor casi no podemos decir exacto porque no hay nada exacto ¿de acuerdo? no hay nada perfecto pero debería de ser casi coordinado ¿por qué? porque conocemos a esa persona sin saber su lado sexual sin la convivencia sin el de cuánto necesitas que te demuestre de que te quiero ya no como amigo o como amiga sino como pareja entonces realmente yo creo que después de una amistad si surge el amor debería de ser ya casi la mitad del trabajo hecho en algunos casos evidentemente sucede el problema es que cuando se arrastran cosas de atrás tanto por una persona por la otra o por los dos pues ahí cuando vienen los yo pienso que tú creo que eres una persona que ya has conseguido abandonar todos los estados del pasado creo que eres una persona que no tienes prejuicios y yo creo que eres una persona que amas a la persona tal cual es con sus defectos con sus virtudes y además con su pasado entonces yo creo que a lo mejor quizás el problema pudiera surgir en que este señor a lo mejor no se haya desanclado de su pasado y además le dé importancia a tu presente que son cosas completamente distintas si realmente es tu amigo si realmente fue tu amigo debería de saber quién eres tú y debería de estar segura de seguro él debería de estar seguro de con quién está que son cosas completamente distintas también ¿qué es esa que sea de la izquierda o de la derecha? ya que estamos hablando del amor pues la izquierda que es la del corazón la tuya tu izquierda bien ¿cuánto tiempo lleváis así en esta relación? pues empezó todo en verano o sea que hay un amor de verano qué bonito quince quince años años tiene mi amor así nos sentimos en algún momento pero después hay un fracaso el fracaso no es por ti a ver tú estás segura y creo que no es que estés segura de los sentimientos sabes que realmente habéis vivido una historia un poco como esa el amor de verano el amor surgieron montones de cambios en vosotros dos yo creo que es que él realmente es el que está lleno de demonios interiores él el hecho de verse otra vez atado a una relación como que él no ha podido dejar atrás el pasado que lo paralizó en un momento determinado la carta de la rueda de la fortuna nos dice que ha sido una persona también que está claro de que ha tenido que hacerse a sí mismo o sea empezar a partir de otra vez nuevamente y desde un cero en una etapa determinada de su vida inclusive en el lado económico entonces es una persona que se ha refortalecido en algunos campos y en otro nos está dejando una apertura que debería de ser la carta realmente de esa química que siguiera fluyendo él está por eso dice que es como si tú notases que retrocediese tres pasos hacia atrás la carta del colgado lo que nos dice es que él realmente no ha terminado de deshacerse de sus cosas del pasado y está claro de que no está teniendo la fortaleza que ha cogido en otros campos fíjate lo que te digo en otros campos porque esta persona tiene hijos no aquí hubo un fallo en un momento determinado ¿eh? ¿un fallo? sí, con una relación que él tuvo esta persona este hombre que se me presenta aquí por medio de las cartas nos dice personas sufridas y maltratadas psicológicamente bastante bastante pues yo creo que alguna historia pudo haber por medio donde evidentemente por eso te pregunto porque algo inclusive podía haber sido a consecuencia un aborto hubo vale y a raíz de eso donde también empiezan a suceder una serie de cosas dentro de su ex relación y donde realmente empieza aún todavía peor el maltrato psicológico referente a esta persona eso si quieres que te diga esta persona vale la pena luchar lo sé por eso lo aguanto me cachis la mano vale la pena luchar es un tío íntegro es un tío que no es fiel eso tienes que tenerlo claro es fiel es leal por ser tan leal en la vida como ha sido le ha ido mal sí pero lo mejor de todo esto sabes que aunque le haya ido mal no ha cambiado sigue siendo leal pero el tema está en que él se ha refortalecido en otros campos pero a nivel espiritual todavía está opaco ese es el campo que él debería de trabajarse más ok el problema es que claro no le puede decir nada porque a lo mejor podemos estar una semana como si fuéramos una pareja idílica que llevamos años súper bien todos happy y como que le entra un chip y él le hace track se le cambia pero mira es como si fuera el doctor Jekyll y Mr. Harry y te quedas como así como pero bueno me estoy volviendo yo loca y ya te dice todo lo contrario yo siempre te he dicho que no quiero nada serio que no sé qué en su cuento y tú dices pero vamos a ver y todo lo que hablamos el otro día dónde se quedó ¿sabes? ¿entiendes por lo que te dije lo de los demonios interiores? sí, sí es que son dos personas a veces y bueno necesitaría hay un estado de él que no hay bipolar cuidado no, no, no no hay bipolar sino que hay unos estados de él que se rebotan ¿de acuerdo? ten un poquito de paciencia y inclusive te digo si en algún momento determinado os puedo servir como guía o a él inclusive también para terminar de sacar ese malestar esa parte que está dentro de su interior inclusive tú mismo puedes viajar a donde yo estoy que es ahí también en Las Palmas y hablar más largo y extendido pero cuidado la entrevista no es porque yo haya visto ni daños esotéricos ni labores dentro de los campos no, no yo pienso que lo que él tiene es una negatividad y unos miedos que vienen desde atrás que no hay manera de sacar eso se puede se puede depurar y se puede sanear sí te digo que sí querida amiga de todas formas ¿tú crees que esto entonces puede funcionar si yo tengo mucha paciencia? sí cariño sí cómprate dos cajas más de valeriana ¿ok? mi madre vale con el tiempo y un canuto es que encima somos los dos capricornios para que te ya exploteía la casi nada querida amiga a ser muy feliz felices fiestas y felices año nuevo igualmente feliz cumpleaños adelantado igualmente te digo también a ti ¿ok? hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¿cuánto me quedas? entonces ¿por qué me metes tanta brisa? ah vale vale perdona 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 el amor no es complicado ya he hablado muchísimas ocasiones referente dentro del campo del amor mañana probablemente voy a hablar de algo que se llama un clavo saca otro clavo y a veces funciona y otras veces es desastroso tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos un pasado y si nosotros no nos desprendemos del pasado no vamos a poder vivir el presente no podemos vivir en felicidad con eso nuevo que se nos está presentando a todas aquellas y cuantas aquellas personas que realmente estén en esta situación lo que sí les digo es que no involucren a otros en sus historias si no están depurados sanados y limpios por completo porque les hacemos sufrir les hacemos daño de forma indirecta pero les hacemos daño quédense con esto último que yo les estoy diciendo amigos yo siempre y amigas mis niños mis niñas siempre decirles que estoy a vuestra disposición aquí en esta televisión canal 4tv en la medida de lo posible siempre de 11 a 12 de lunes a viernes a este número de teléfono y aquellas personas que necesiten conocerme necesiten venir a consulta a tratar cualquier otro tema que sea más delicado y esté dentro de esos campos que yo también domino sepan que al 928-965-854 como siempre ha sido un placer que me hayáis dejado entrar en vuestros hogares he llegado a un momento de que a mí me he quedado todavía un buen rato de trabajo pero a ustedes lo que ustedes saben ¡a descansar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!